Hola mis amantes del BL, bienvenidos a un nuevo video, aquí les traigo las últimas noticias. Se ha anunciado un nuevo BL en Camboya llamado Love Under Mask de Serious. Esta serie nos va a contar la historia de Sky, el cual es un estudiante de tercer año que usa máscara y se vuelve popular entre las redes sociales mientras que Norda entra sorpresivamente a la vida de Sky enamorándose de él. Su fecha estrena aún sin revelar. Ascendió, empresa que participó en Jules Make Me Dance, anunció el lanzamiento de una plataforma junto al drama. Este podría ser BL, ya que a principio de año hicieron un concurso de guiones. Se espera una confirmación oficial. Ya salió el video musical de Lost at the Best Story interpretado por Ward, en la descripción de este video te veje limpia que lo vayas a ver. A continuación un rumor, Beat My The Serious podría estrenarse este 29 de agosto según una de las actrices del elenco. Esperemos un anuncio oficial por parte de la productora. My Bromance 2 se reeditó en formato película con solo las escenas de Bank y Golf. Excelentes noticias, el live action de Given está disponible en Crush and Roll con subtítulos en español. La historia de I and I de Tom Hong Chunati será adaptada a novela por los productores de Second Chance de Serious. Como viene de una productora diferente a Jean en MTV, lo más probable es que Mike y Topta no sean los protagonistas de esta serie, y por lo tanto se tendrá que abrir un nuevo casting. Por otra parte te recuerdo que ya está disponible la segunda parte de Ones in a Memory Just From Love. A continuación te mostro imágenes del teaser para Love at Beesor, protagonizado por Sobe y Langley. Esta historia nos va a contar el enamoramiento secreto de uno al otro, mientras el otro lee en su taza de té que su destino es con alguien más. Ken Boys de Movies nos regala un pequeño corto titulado Let's Give a Ten and Shout. Recuerda que su fecha de estreno está programada para este 30 de julio. La situación de COVID-19 en Tailandia está empeorando. El pueblo está protestando para que el gobierno les dé un mejor plan de vacunación y compren Pfizer y Moderna aparte de CoronaVac y AstraZeneca. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Si fue así no olvides de arreglarme un like y suscribirte a mi canal, al igual que activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo contenido y así estar al pendiente de las últimas noticias que traigo para ti. También te invito a seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter, Instagram y Ko-fi. ¡Suscríbete al canal!